No me vengas con rodeo Te mandamos un coche de bomba Pa' que brote en tu correo Tengo gente en callejones Que andan con la tutuma Ellos hacen que mi música Como si se consuma Sabemos quien tu eres Conocemos tu expediente Te vamos a vaciar Por tu chaleco en los dientes Tengo al mata Mata y cuarta Con la tipa en los bolsillos Pa' que prenda Cuatro velas cuando se te apague el brillo Malito soy real Por eso sigo facturando Una bomba en tu inodoro Pa' que te brote el brillo ¿Cómo que dice el tema? Que sigue facturando ¿Qué dice el tema? Pues mi cotorra Que me dieron a mi Ah pues ese tema Bien, bien, bien Si la saco no pase pa' que te la saco pusada De este lado no tenemos miedo El gatillo se jala Babocones como ustedes La tenemos una sorpresa El botón en la barriga Ese chivato en la cabeza Si la saco no pase pa' que te la saco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!